¡Suscríbete al canal! Que tienes a un amigo en quien puedes tú confiar Tú y yo siempre juntos no nos detendrán Tú eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará A que tú y yo, amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Tú y yo siempre juntos sin mirar atrás Esa es la manera de alcanzar la libertad Toma ya mi mano, tienes que confiar Debes de ponerte siempre a pensar Que tú y yo, los dos, amigos por siempre Siempre lucharemos por un lugar Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Amigos por siempre Amigos por siempre Entre el mundo debes escuchar Amigos por siempre Amigos por siempre Entre el mundo debes escuchar Tú y yo hasta el final Tú y yo amigos siempre Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre Hasta el final Luchando por la libertad Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre Hasta el final Luchando por la libertad Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad